Lo que viene a hacer Cedillo es a enfrentar a quienes estamos impulsando esta transformación, aunque él no tenga autoridad moral. Sin embargo, están en su papel. También siempre ha habido en México una corriente de pensamiento conservadora. No desapareció el conservadurismo, ni siquiera después de que se llevó ese acto sublime de justicia, después, como decía Justo Sierra, acto sublime de justicia, después del fusilamiento de Maximiliano. Se pensó que ya se alejaba el riesgo de la intervención extranjera y había triunfado el movimiento liberal y había desaparecido el movimiento conservador. Pues no, ahí estaba y pronto retoñó con el porfiriato. Pasó del movimiento liberal a, de nuevo, un movimiento conservador. La revolución tampoco pudo acabar con el conservadurismo, se reinstaló, se restableció y en el periodo neoliberal o neoporfirista, pues desde luego que se volvió a implantar con mucha fuerza.